Yo soy Willy, pues aquí venimos nuevamente a dejar una ayuda para una señora, una señora y pues yo no la conozco, quien la conoce es Anita y pues la casita es de Lowe, pero sabemos que está en una gran necesidad y pues como a veces siempre se ven como viven, pero creo que no es solo eso sino también las necesidades que puedan estar pasando en el momento y pues sabemos verdad de que ellas están pasando una situación difícil y por eso venimos a buscarla y traemos una despensa, así es que esperamos verdad que la encontremos. Hola mi gente linda del canal, yo soy Willy, pues si la verdad es que lo que dice Mariceli pues es muy cierto verdad, pero uno a veces uno no sabe más si alguien vive en una casita de blog o un bus muy linda que sea la casita, pero a veces pues no es de las personas, a veces me dan donde vivir o a veces se están alquilando verdad porque no tienen pues donde vivir verdad, entonces a veces eso pasa y entonces pero también hay familias que vivan en esas condiciones tienen grandes necesidades y más o menos pues hay personas enfermas verdad, porque ustedes saben hay enfermedades que aunque pues de alguna u otra manera pues este haiga pues las posibilidades es del dinero verdad, pero hay enfermedades que aunque como dice Mariceli con todo el dinero del mundo pues no se pueden jurar verdad, entonces pues la señora pues me comento la situación bien difícil que esta viviendo verdad, pero como ella me dijo mire Ana me dijo yo por muy que tengo necesidad que todos tenemos necesidad de una u otra manera me dijo pero a mí me da gran pena pedirme y de igual manera yo le dije yo por que esté bien necesitada pues nunca lo ha hecho yo a veces yo diría yo voy a pedir o voy a prestar de lo que sea de mi sueldo, yo siempre he dicho así va, pero de decir de otra manera pues nunca me atrevido pues nosotros no, 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 nunca nos enseñaron esas costumbres pues, por eso hay personas que, que por, que sufran pero, pero no, como no, pues uno no está acostumbrado por eso no hace estas cosas verdad, va pues chiquito, entonces, un saludo a suscriptores del canal de Dios seguro es que eres así de una vez directo, el de una vez saluda con amor pero nada más no, mira que ayer le dio un saludo en el canal de mi mamá, ya no olvidé, le doy un saludo al canal de estoy cocinando y más con mamá Lela y me despido, adiós, jajaja, viene a hacerle directo, jajaja y como todo el mundo pregunta por el guapo de Josué, que no sé qué y el bien cortante Buenas Señora Dice que su portón no lo puedo abrir porque la contraseña no me la ha dado Ahorita, a través de la chica Permiso Para que no le cierre la puerta al aire, ¿verdad? Sí Mire, estamos Cociendo Ajá Ahorita, hoy pedí auxilio porque es dormada Sí Con un gran dolor de cabeza Así es, eh Ayer no, yo creo que es por la tensión o estrés Está muy nervioso Aquí, el besito de aquí, la cama me he hecho Y no ha tomado nada Ni hirita, ni ton, ni nada, ni piel, ni nada Es de nervios Si le duele la cara aquí es de nervios ¿No será que ha cocido mucho? Sí Todavía no Trabajo Mi mamá dice que a veces cuando uno hace mucho trabajo le cae succión ¿Este le sacaba? ¿Ah? Que duele mucho acá Cualquiera, aquí cosa de que uno sabe que es como nervios es como succión A veces le caen aquí los dolores Ajá, miento al trato Ajá El aceite de neapina debería tomar con hojita naranja Sí, sí Sí, sí Sí Y su hermana como un niño ahí está Aquí está Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más La operaron más Pero igual Ya cuando la operaron se la operaron No le están haciendo quimia Bien Sí 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 Seis Seis lleva ahorita Seis lleva ¿Y cuántas son? Me dijo la doctora que le iban a dejar solo seis Pero probablemente le van a dejar otras seis más Ahorita el quince de diciembre Le toca ahora Le toca ahora Ajá, la cita Porque ahorita fuimos el... ¿Qué vimos? El diez por el no? Muchos días hoy Que fuimos Entonces la cita la dejamos hasta quince de diciembre Ahí va a mandar este examen a ella para ver si va avanzando la quimio o qué Sí, porque tiene que ver si sigue ayudando o va Sí, ajá, ajá Me dijo la doctora Y la caída del pelo es de eso Con la quimio es Ajá Porque deja... El pelo deja bastante Ahí Dios todo Casi lo va a mandar Y se siente... ¿Por qué eso si la deja a la gente aquí? Decaída Decaídas 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 Pero yo tengo miedo porque ocho tienen inmunomina Entonces por eso le habían suspendido dos quimios Porque no aguantaban Y si le seguían poniendo así Le pusimos sangre Ya no quería poner sangre hace como unos veintidós días ¿Y esas quimios las están pagando? Sí Están pagando Porque... Por esta pandemia en el regional no estaban operando Y nos tocó pedir ayuda para pagar la operación Porque... ¿Cuándo? Si no hicieran teletón Bien, entre conocidos De ella y niños Y ahí fuimos... Haciendo eso para pagar la operación Si estuvo... Y hasta que la operaron se dieron cuenta que ella tenía cáncer Sí O sea, cuando le hicieron ultrasonidos Eh... El doctor... Dijo que esa masa la policía Una persona que tenía cáncer Entonces... Cuando mandó la dióxia... A Guatemala Salió que sí Y que... Que había que hacerle quimios porque... El doctor... ¿Qué doctor? El doctor Cruz y... El doctor Cruz y... El doctor Medio Y el doctor Medio El doctor Medio El doctor Medio Y nunca se tranto... Lo que pasa es que como se tranto todo... Mire yo... Como viví en Petén Vivo... Naranjo y bello Ajá... Eh... No había buses No levantó... Y ese que no sentía nada... Cuando se le hinchó... O sea, usted no sentía malestar en niña... Nada... Y... Cuando me empezó... Cuando se le hizo esas cosas... Y yo le tomo a frustrerme... Y crecerme... Pero mira que rápido... Le creció el estómago... Y como no salíamos... No podíamos salir... Ni rígida ni nada... Como salíamos... Por eso porque... Pero si primero dio para salir... Sí... Primeramente yo... Primeramente yo... Yo le digo yo... Eso es de lo que le sacaron a ella... Eso lo tenía pegado en el lugar... En el lugar... Y se me hizo... Grandísimo... Y que era... Que era todo eso... Solo Dios sabe... Solo Dios sabe... Solo Dios sabe... La verdad que sí... No sé si podrá... No sé si podrá... No sé si podrá... No sé si podrá... Eh... Solo Dios sabe... Solo Dios sabe por qué... Y... Si Dios la tiene aquí todavía... Es por qué... Porque... Mire Señor... Cuando... Porque yo di la que... Y yo lo que me hizo... Que a usted fue... Ir a mi... Cuando entré en doctores... Porque doctores ni nada... No... No atendía ni nada... Pues... Porque como... Por la pandemia... No estaba... Y me dijo... Hermanita... Dice el Señor... Un poco... Que tengas paciente... En verdad... Es grande... Pero que él te va a sumar... Que tenga fe... Bueno... Yo busco los caminos de Dios... Y... Y mire... Las consecuencias... Que yo he tenido... Digo... Todavía no tenía aquí... Dios... Por eso no tiene que ir... Si... Es que Dios... A veces los mete... Créame... Donde uno a veces... Siente que no va a salir... Pero bien... Si Dios es quien la mete a eso... Dios mismo la va a sacar... Es bien difícil... Porque... Es como una prueba... Que yo le pongo a uno... Papé chino... Pero yo no... Yo no... Usted no iba a la iglesia... No era Mancélica... Ah... Era... Y sigue en el... Si... Yo pues... No me salí de él... Ah... Ahorita es Mancélica... Dejó el cartón... Ajá... Y... Bueno... Que los doctores... Me preguntaban... Que tenía aquel... El... 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 El doctor Merida... Me dijo... Mira... Mi mamá... Me dijo... Yo la voy a operar... Pero tienes que firmar una hoja... Porque la operación de ella... Es complicada... Y se nos puede quedar... Que difícil... Si... Eso no... Mire... Eso... Yo sentí una cosa... En todo el cuerpo... Que yo no me ponía... Al mismo momento... Cuando me dijo... Tienes que firmarme una hoja... Porque... Yo sé que van a pagarme... Pero no es por el dinero... Sino que... Ella se nos puede descompensar... Porque eso que tiene... Es muy... Es muy grande... Me dijo... Mi cuerpo ya... Como que se adaptó... Esa gran... Más ahí... Y se nos puede descompensar... De hablar... De la operación... Y como yo... Al doctor... Le tengo... Más confianza... Y le dijo... Mira... Pues me dijo... Yo me comprometí... Porque... Ustedes han sido mis pacientes... Y me dijo... Y la verdad... Yo con miedo... Con miedo... Con miedo... Me dijo... Porque... No quiero que vayan a ver reclamos... Y pasar algo... Más... Me molestó... Entonces... Bueno... Yo en el nombre de Dios... Como le dije... Estaba ahí... Aquí... Ando buscando... Una hoja de las... Y... Es que sí... Se está... Cortando... Mira... Pero mire... Era ensayoso... Reaccionó ella... Al medicamento... Que le pusieron... Es una situación... Bien difícil... Verdad... Hasta usted... Eh... Que le digan a uno... Tiene que firmar una hoja... Porque... Yo mire... Empecé... Con... Con una nausea... De los niños... Ajá... Una nausea... Y una nausea... Y un temblor... Que yo no había lo que hacer... Porque yo solita... Con ella en el hospital... Yo soy duro... Y que le digan a uno... Mire... No hay seguridad... Que ella sobreviva... Pues... Yo para mí fue duro... Porque yo... Un amigo a ella... Los llevamos bien... Bien bien... Con ella... Para que... Mi mamá hace siete años... Murió en mis brazos... Que era mi caso... Es duro... Es que no... El que pide a su mamá... Y no la cuida... Es porque... De verdad... Pero mire... Eso es duro... Yo me apasioné... Eso es muy interesante... Que era bueno... Si... Eso es difícil... Ay no... Yo nunca he pasado eso... Ah... La verdad... Solo mi abuelita... Pero sí... Yo creo que es una situación... Que es difícil... Solo que le digan a uno... Eso... Y hace cuánto fue eso... La operación... En el 10 de junio... La operaron ahí... El 10 de junio... ¿No? El 10 de junio... El 10 de junio... Ah... El 10 de junio fue... Sí... Porque... En junio... El 10 de junio... Me fui a traer... Sí... Me fui a traer... Miren... No había pasaba... Para ningún departamento... Me lo piden... Estar discutado... Y le dije... Que me dio una firma... Yo quería traer a mi hermano... Porque... Ella me decía... Estoy mala... Pero con un frijolito... Tiene ella... Y allá... No hay señal... Y le dije... Bueno... Ella... Mira... Tomarle una foto a tu mamá... Y me la mandas... Y cuando... Él me manda la foto... Yo me fui... De espalda... Cuando le vi el gran estómago... No será que embarazada... Estás vos... Cállate... Si yo estoy esperada... Para eso... Gran pobre... Sí... Yo... Yo con la esperanza... De que embarazada estuviera... No fuera alguna enfermedad... Para mí... Y mire... Esto es lo que puede estar... Aquí... Cada una... Ajá... Dos mil son pobres... Sí... La verdad que sí... Eso es... Cuando se llega... Cuando se llega... Les está quitando una... Sí... Tiene que ver... Y medicina todavía... Sí... Eh... Tuvimos la suerte que... Cuando la operaron... Casi la mitad de la medicina... Entonces... La regaló... El doctor... El doctor... El doctor... El doctor... El doctor... Están tomando... Pues... Justo ayer... Creo que se me terminó... Va... La regaló... Porque es un dolor... Que uno quisiera tener... Una varita mágica... Y hacerle así... Y quitarle... El dolor... Sí... La verdad que... Yo me quedo... No sé... Eva... No tengo ni que... Ni palabras para decirles... De sólo saber... Lo que ustedes están... Ya pasaron... Y lo que ustedes están viviendo... Verdad... No... No tengo... Palabras para decirles... Lo único que yo puedo aquí... En este video... Pedir ayuda para ustedes... Como ustedes ya escucharon... Mi gente del canal... Yo soy Willy... Ella está en quimio... La hermana... Pues... Se ve que son bien unidas ellas... Y yo sólo de pensar... Que a mi hermana le pase algo... Pues... Igual... Me pongo a pensar en el lugar... Me pongo en el lugar de ella... Igual como en el lugar de... De ella también... Estar en una situación así... Gracias a Dios... Pues... Dios es el que ha proveído... Para que ella pueda... Se pudo operar... Y ya se hizo 6 quimios... Pero... Me está contando... Que... Posiblemente le van a volver a hacer... Otras 6 quimios... Tienen la hemoglobina baja... Yo como... Eh... Siento que ella... Tiene que tomar medicina también... Tiene que... Imagínense... Son 2110... Para una quimio... Y son 6... Más el medicamento... Más estar yendo el doctor... Que le... Las consultas... Más... Lo que tiene que pagar de viaje... Entonces... No es poquito el dinero... Que ellos están sacando... Entonces... Yo... Sé que ustedes... Tienen un gran corazón... Como se ha dicho... Que no se van a estar... Recibiendo más remesas... Pero... Sin consultarlo a Willy... Yo creo que... No me va a decir el de que no... Pero creo que se puede hacer la excepción... Si usted desea mandar... Algo para esta familia... Nosotras dos... Con gusto... Podemos recibir las remesas... Y podemos vendírselas... A dejar a ellas... Como ustedes pueden ver... El caso de ellas... Por el momento... Nosotros les trajimos una despensa... Gracias... Una despensa... Pues... Igual... Verdad... Es una despensa... Que ustedes ya no van a comprar... Sí... Gracias... Y... Solo les digo que confiemos en Dios... Y que Dios va a proveer... Sí... Dios es el que va a proveer... Y... Créanme que yo quisiera ir a abrazarla... Pero... Pero con todo esto... No puedo acercarme... No puedo acercarme... Y... Lo único que le puedo decir... Que... Que tengan... Fe en Dios... Que tengan fe en Dios... Y que Dios es el que va a mover... Todo... Para que puedan salir de... Sí... Gracias... Gracias... Vamos a colocar la zona de frente... Como les estaba diciendo... Eh... Lo que hay... La necesidad que hay en esta casa... Cuando íbamos a entrar... Yo no... No me esperaba esto... Porque a mí Ana no me había contado nada... Solo me dijo que ustedes... Lo que usted había hablado con ella... Y es que... Ah... Ella siempre me trae costura... Y me dijo que era mí... Lo comentaría... Le hice... Le hice un comentario... Ah... O sea que aquí no... Nadie sabe nada... No... Casi no... Porque... Porque ella no me había comentado nada... Hasta hoy... Y va... Tal vez... Como le digo a ella... Llevé unos donadores... Que cuando pidieron sangre... Y al resultar que uno de ellos... No... No era... No... Entonces le digo yo al doctor... Será que... Mi sangre sirve... Habría que hacer la prueba... No... Y le digo... Si la mía está bien... Saquen lo que te hagan que sacar... Y a mí me sacan... Sí... Gracias a Dios... Pude donar mi sangre... Porque le cuesta a mí... Si... Entonces no teníamos el dinero... Para... Mira la gente... Mira... Pero como uno no sabe cómo están... Y le dice... Y le dice... Porque son personas que tampoco... Se van a hacer un chequeo... Acá casi no se acostumbra... Que cada año... Va a hacer un chequeo... No... Sobre la gente que puede... Uno va al médico... Hasta que allá nos va... Así es... Hasta que ya está muriendo... Hasta que ya está muriendo... Hasta que ya está muriendo... Y... Y no sabe uno cómo el cuerpo está... Verdad... Sí... La verdad es que sí... Entonces... Esta ayuda... La manda... Otilia Zamudio... Esa persona que se la envía... Y le voy a dar 100 quetzales... Cuando tengan algo... Les cuento... Vaya... Muchas gracias... Y pues ahí... Vamos a esperar... A ver que... Si las personas... Eh... Bueno... Toca a Dios... Corazones... Porque lo que yo digo... Siempre que Dios... Es el que toca el corazón... Y... A ver qué pasa... La mayoría de mis familiares... Están ahí pendientes... Y ya comienzan a ver... Cómo hacernos... Y ahí... Va a empezar... Me dice... Y ahí vamos... Así como... La hemos sacado... Sí... Sí... Porque ante todo... Es la vida... Y ahí... El dinero se hace... Como pueda uno... Verdad... Uno lo puede ir haciendo... Y... Usted... De costuras... Que se gana la vida... Sí... De costuras... Y ahorita... Yo le dije... Ya que me da... Porque algo es malo... Y no lo he dejado... Y debería de tomar algo... Usted... Porque si usted... Es la que la está cuidando... A ella... Usted tiene que estar bien... También... Sí... Para los nervios... Porque todo esto... Tampoco... No le han caído bien... A los nervios... No duermo bien... Porque... No... No... Ella sí duerme... Sí... Duerme... A veces... Le da medicina... Ah... Sí... Le estoy... Le estoy... Sí... Sí... A ella en el día... Casi... No la dejo dormir mucho... Por la... Es que también... Esa es otra cosa... Y como le digo... Yo a ella... Yo quiso los encerrapazos... Porque... No me gusta andar en las casas... Dijo... Y... No le queda tiempo a uno... Y... Y... Y le digo... De aquí para allá... Y a veces... Le digo... Hay un plástico de tele... Para que me distrague... Y no duermo mucho... Sí... Sí... Así es... Entonces yo les agradezco mucho... Muchísimas gracias... A mi papá... Sí... Ella está hoy... Pero no me comentó nada... Vale... Sí... O sea... Yo vine a dejarle unas posturas... A ella... Y entonces... Vale... La vida... Sí... Y entonces... Ella me dijo... Me comentó... Pero... Por eso... Yo le dije a ella... Y como yo sé que... Y como ella cobra... 5 que exhales... Por arreglar un pantalón... 3 que exhales... Por una blusa... Por eso... Yo le dije a usted... Pero... Está contando... Felicidades... Y como yo le digo... No andamos... No andamos... Si es mejor también... A veces... Sí... Entonces... A veces... Pero... Confiemos en Dios... Que van a salir de... Literalmente... Dios... Muchísimas gracias... Yo los agradezco mucho... Y... Que Dios... Os... Cuide... Y nos... Diga bendiciendo a usted... Así se da... Que me lo odio... Así... Bueno... Mi gente linda... Pues... Hasta aquí llegamos... Con este video... La verdad... Esperamos su apoyo... Es algo bien difícil... Porque... Pues... Dice que solo Dios... Eh... Sabe la situación de cada... Que... Lo que uno vive... Verdad... Solo Dios lo sabe... Que Dios los bendiga a todos... Y si no se suscrito al canal... Dios es Willy... Suscriba... Y activa la campanita... Para que le lleguen... Todas las notificaciones... Comparta los videos... Y síganos apoyando... Así es mi gente... Así que... Por favor... Esperamos de... De su colaboración... De su apoyo... Para esta familia... Dios les bendiga... Me refiero... Suscriptores del canal... De Dios es Willy...